Ana Grau, muy buenos días. Buenas, 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 buenas. Libros por un tubo, es el nombre de esta sección. En este caso es un libro, el que traes. No sé por un tubo o no, pero es un libro. Es muy mono, muy mono, muy mono. Es pequeñito, aparentemente pequeñito, pero matón. Parece que no hace nada de ruido. Para empezar, mucha gente consideraría que ni siquiera es un libro de verdad, porque no es una novela, no es un ensayo. Es una recopilación de artículos publicados en El País, La Vanguardia y el Periódico de Cataluña por Milena Busquets. Milena Busquets, lo digo a la catalana, es de sangre literaria muy azul. Es hija de la difunta Esther Busquets, uno de los nombres míticos de la edición barcelonesa, amiga de todos los grandes. Tan profundamente amiga que tal y como nos recuerda Milena en un artículo publicado en este libro, rompió en pedazos, atención, un contrato de exclusividad con la escritora Ana María Matute para facilitar que ésta cobrara una fortuna que mucha falta le hacía para publicar con otro editor, se entiende, olvidado regudú. Una especie de juego de tronos a bala letra, bueno, en fin, que mucho mejor que juegos de tronos, ¿a dónde va a parar? Por estas páginas también asoman Ana María Mós, la hermana de Terensi, mirando de reojo partidos del Barça mientras juega al póker con la madre de Milena y la propia Milena negándose a llevar medias jamás, que es verdad que no las lleva jamás, porque de jovencita se le murió un perro o Telo por haberse tragado unos panties. El libro es, en fin, delicioso. Lo publica Anagrama y se titula Hombres elegantes y otros artículos, precisamente porque uno de los artículos más comentados y celebrados es el que hace comentarios sobre la elegancia masculina un poco en este plan. Y en Barcelona aquí, por desgracia no habló tanto, pero en Barcelona hay una parte de lo que es como, digamos, ser guay o de la burguesía, que consiste en llevar, pues sí, los jerseys de cashmere, pero con unos agujeros enormes, una especie como de alpargatas, que Juan, por ejemplo, no las llevaría, pero ni en una playa remota del Caribe se atrevería. Y en cambio esta gente pues la lleva y a veces le sale incluso el dedo por el alpargata, y esto es muy barcelonesio, pero no sé si... El grunge catalán. Aquí no. Aquí no, no, aquí no hacemos estas cosas. Bueno, yo lo encuentro de todos modos divertido en una autora que se mueve como una mariposa de acero entre lo leve y lo trascendental. Tú miras a Milena Busquets y ves casi un retrato robot de lo que en su día de hoy llamase la gauche divina, la izquierda divina de Barcelona. Un grupito de gente selecta, todos de izquierda y a la vez muy finos, muy adorables, que braneaban en cada que es y que mantuvieron a salvo el buen gusto, el buen humor y el espíritu libre de toda una generación, o de un par de ellas. Milena Busquets siguió al principio los pasos de su madre, fundó su propia editorial, titulada R.Q.R., escribió una primera novela que ni fu ni fa, es decir, que nadie le hizo mayor caso, y de repente se paró el mundo con la segunda. Todo esto pasará, anagrama, como Milena Busquets es siempre anagrama, en Todo esto pasará, Milena daba cuenta del luto por la pérdida de su madre con la delicadeza y una elegancia que recuerdan a las grandes damas de la literatura europea tipo Natalia Ginzburg. Lo cierto es que Europa enloqueció, y con esto quiero decir que en la fila del libro de Frankfurt se rifaban los derechos, hubo que hacer una subasta y todo. Bueno, de eso ya hace algunos añitos, Milena está trabajando en una nueva novela, pero no tiene prisa ni quiere que se la metan. Entonces el editor la convenció primero de publicar regularmente columnas en prensa para mantener callo la escritura, de recopilar esos artículos en un libro para mantener callo los lectores. Resultados, este libro que tienes en la mano, Eli, donde dos artículos más dos no suman cuatro, sino más. Porque es como ver el mundo de Milena Busquets a vista de pájaros, es como un viaje al país de nunca jamás que tú no sospechabas que podías tener tan cerca. Mírale, ¿para qué voy a complicar más? El lunes pasado Milena estuvo en Madrid presentando el libro, lo presentó en tipos infames, que para eso está, y yo ni corta ni perezosa me dejé de puñetas y la hice ir al grano. Le pedí directamente que leyera ella con su vocecita un fragmento de su libro para ti. Milena, si lea a sí misma, le da un artículo que ella escribió sobre Siler es más o menos sexy, como se dice. La noche es sexy, y el mar, y las fiestas de dos personas, y los coches escapotables, y el despilfarro, y los extremos, y los casinos, y el caviar a cucharadas, y una caja de botellas de champaña en la puerta de casa, y una cajetilla de educados olvidada encima de una mesilla de noche. Desear resulta sexy, mucho más sexy que ser deseado, y los escotes femeninos, y también Paul Newman y Marilyn Monroe, leyendo o bailando sardanas. Pero leer no, leer no es sexy, leer es importante. Leer no es sexy, leer es importante. Pues ya está. Yo creo que con eso está dicho. Yo no me veo capaz de superarlo. Muchas gracias. Gracias.